one direction celebró 10 años con un emotivo vídeo y la gran pregunta que muchos se hicieron fue dónde está saint malik así que te voy a contar todos los detalles quédate conmigo hasta el final y esto es famous close up te doy la bienvenida entonces y como te comenté recientemente en otro vídeo one direction es una de las bandas quizás más exitosas de los últimos 10 años y pues celebraron esa década de una manera muy especial recordemos que este grupo decidió en el año 2016 tomarse una pausa para continuar con sus carreras por separado y luego prepararon lo que fue una sorpresa para sus seguidores luego de cumplir esta década de que aparecieron en el programa ex factor pues ellos a través de su canal de youtube publicaron lo que fue este vídeo donde pues mostraban cómo fue evolucionando la banda a través de los años que han transcurrido han mostrado algunos momentos más íntimos de ellos de la agrupación como tal también han mostrado lo que han sido detrás de cámaras de los grabaciones de sus vídeos y también han pasado lo que han sido pequeños fragmentos de algunos de sus conciertos allí pues todos los fanáticos pueden disfrutarla a través de su plataforma de youtube pues y asimismo cada integrante también aprovechó de compartir y recordar a través de sus cuentas oficiales lo que fue esta esta década de one direction por ejemplo te voy a comentar algunos de los posts que ellos colocaron por ejemplo el caso de louis tolminson él posteó la primera fotografía de la banda y en esta fotografía la acompañó con esta información dice nuestra primera foto juntos los recuerdos que hemos compartido juntos han sido increíbles no puedo creer que ya hayan pasado diez años miro hacia atrás increíblemente orgulloso y gracias por todo muchachos amo a los fans como siempre así pues fue su manera de mostrar la alegría por estos diez años de aniversario de la agrupación y en el caso por ejemplo también de harry style él dijo lo siguiente he luchado por poner en palabras lo que estoy agradecido por todo lo que ha pasado en estos últimos diez años he visto cosas ha visto lugares con lo que sólo hubiese soñado cuando estaba creciendo he tenido el placer de conocer y trabajar con algunas de las más increíbles personas así entonces él colocó su respectiva manera de hacer homenaje a este aniversario pero también en el caso de lean pain él señaló lo siguiente que viaje no tenía idea en qué estábamos metidos cuando le envié este mensaje de texto a mi papá hace diez años en el momento en que estábamos formando la banda exactamente gracias a todos los que nos han apoyado a lo largo de los años y gracias a los niños por compartir esto conmigo esto en referencia pues a sus compañeros agradecido por la experiencia pero otro también que se hizo sentir sobre este aniversario fue mejor a quien dijo cuando conocí estos cuatro caballeros no había forma de que pensara que haríamos todo lo que hicimos compartimos muchos recuerdos increíbles sentimos la adoración de millones alrededor del planeta diariamente y fue alucinante sin embargo pues lamentablemente este festejo de el décimo aniversario de la agrupación se ha visto un poco opacado porque han sido muy duras las críticas que ha recibido saint malik con relación a que no ha sido partícipe de nada de este tipo de celebración incluso todos los fanáticos de la extinta agrupación lo han criticado muchísimo debido a que el cantante británico no hizo referencia alguna sobre esta tan esperada celebración esto parece haberle caído muy mal a los seguidores de la agrupación y es que en las redes sociales se hicieron testigo de los emotivos mensajes que todos los ex integrantes de la banda cometieron o comentaron el día tan especial del aniversario sin embargo en el caso de saint malik pues dejó un sabor amargo a sus seguidores quienes se quedaron todavía esperando algún tipo de comentario de su persona obviamente el enojo de los fans generó pues fuertes críticas a través de las redes sociales a través de pues algunas fotografías de él donde pues le señalaban que no decía nada absolutamente ni siquiera un emoticons sobre lo que ha sido esta banda y el aniversario de la banda que lo catapultó a la carrera del éxito e incluso se sabe que alguno de sus seguidores de instagram pues decidieron acudir a lo que ha sido la red de su esposa jiji heidit quien pues es la madre de su primer hijo y le reclamaron lo que ha sido el silencio del cantante quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que déjenme sus comentarios y por supuesto suscríbanse a nuestro canal denle like este vídeo y compártanlo para que más personas disfruten junto a nosotros de todo lo que hacemos acá en famous close up